Muy buenas chicos, aquí en un vídeo ahora de Call of Duty Mobile. Ahora les enseñaré, como lo hice en el título del vídeo, cómo conseguir los lingotes de oro. Los mismos lingotes de oro son los que están probando ahorita mismo en la temporada de esta de Rust. Como pueden ver, tengo 58 lingotes, pero eso no prueba nada porque ahora mismo pueden entrar en lo que es en las misiones de destacado. Y aquí pueden ver que ya he conseguido la arma de camuflaje de piedra lunar M4 LMG. Miren esta preciosura de arma. Y van a decir, ¿cómo conseguirla tan rápido? Si apenas acaba de llegar, yo la he conseguido en menos de 5 horas. Menos, entre unas 3 a 5 horas. Igualmente con estas lingotes de oro podemos canjear también camuflajes de arma. Y también algunas cosillas que pueden ser de habilidades de inervada royal. Al igual que también créditos de Call of Duty. Unas 40 veces y son 40 puntos. Entonces multiplicando 40 por 40 son las posibilidades de tener más monedas. Entonces, para poder conseguir estos lingotes de oro tenemos que ir a baja confirmada. Ojo, a baja confirmada porque aquí es donde nos dan muchos, muchos lingotes de oro. Como pueden ver aquí ya tengo el arma equipada. Pero nos vamos a ir directamente con el arma, con la clase, con una Type 25. ¿Por qué? Porque a mí me gusta su precisión. Como pueden ver tengo todos estos accesorios para la Type 25 para hacerlo más preciso. Entonces, igualmente pueden utilizar aquí una aptitud de operador. Yo tengo el alcohol, es buena. Pero igualmente la colmena también es espectacular porque puedes matar sin importar tu presencia. Entonces, también tienen que tener la ventaja de buitre para evitar que te quedes sin munición. Y entonces, ahora sí vamos a ver lo que es la racha de puntos. Que tienen que tener obligatoriamente el UAV para arrastrar a los enemigos. El Missile Heptro para matar a los enemigos. Y el Beetle para poder conseguir muchos asesinos. Entonces, vamos a ir directamente a la partida. Voy a dejarles aquí, dejarles ver la partida para que se vayan entrenando. Para que vayan observando cómo es que voy subiendo de apenas unos lingotes. Y después consigo el UAV, voy detectando los enemigos, voy yendo hacia su ubicación. También obviamente el equipo está bien armado, es muy bueno en ocasiones. Yo siento que en este modo de juego hay bots. Porque siento que se mueve muy raro, observan de manera muy rara. También el enemigo tiene bots. Yo siento que entre los aliados que tenemos, solo dos aliados. Son compañeros humanos y no la inteligencia artificial. Y por ende, yo creo que también el enemigo puede ser o todos bots o tres enemigos que son humanos. Entonces, compañeros, les dejo aquí el resto del video para que se dejen instruyendo cómo consiguiendo todos los lingotes de oro posible en una partida. Que por cierto, tengo que decirles que se consiguen alrededor de 25 lingotes hasta un máximo de casi 50 lingotes por partida. Entonces, sumando todas estas partidas que vas haciendo. Entonces, estas partidas duran 3 minutos, 4 minutos máximo. Por tantos lingotes de oro, vas a durar muy poco tiempo para conseguir los lingotes posibles. Yo creo que es más, vas a conseguirlo en dos horas. En dos horas, chicos. En menos de dos horas. Bueno chicos, les dejo esta partida. Como ven, estoy dejando unas grandes kills. Hago doble baja, triple baja. Que me voy corriendo de un lado a otro. Voy activando el UAV. Y pues eso, después sigue el VTOL. Que es, si es posible, pueden matar a varios enemigos a la vez. Como unos 8, 10 o 12. Y luego tus aliados van recogiendo la chapa. Y esa chapa también te va dando el lingote. O sea, no es necesario que la recojas. Si acaso recogerlas, porque te da más puntuaciones. Para poder sacar la racha. Pero no es totalmente necesario recogerla. Porque tus aliados la recogen. Tú vas ganando lingotes. Pero directamente. Si tú lo que quieres es lingotes, tú ve por ellos. Ya en el momento en el que llegue a tener unas... Digamos, la partida es hasta 40 de bajas confirmadas. Ya en el momento en el que llegues a 30 bajas confirmadas. Ya no agarres fichas. Porque ahora solo quedan matar, 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 matar. Y evitar recoger para que desalargue la partida. Y recojas más lingotes posibles. Bueno chicos. Le dejo aquí la partida. Ya tengo 18 lingotes. Van a ver como llego hasta los 40 lingotes. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! UAB online. Predator missile awaiting orders. Predator missile awaiting orders. Friendly Predator missile inbound. León, management inbound. Friendly Molotov out. Head-seller. Enemy UAB spot. Lástro de Jango 8. VTOL on standby. Friendly Molotov out. ¡Suscríbete al canal! ¡Enemy en sight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!